Yo, el Zanetti, rapea y sale vuestro flujo Yo soy un cabrón, soy un brujo No valéis pa' nada, os vendéis por fajo Tú rapeas bien, pero tienes la cara un coche por debajo Un coche por debajo, ¿y qué dices contra Artí? Me cago en esta mierda, pesadilla en el mes trí Conmigo en esta mierda, tú no puedes contra Artí Si vienes con cuatro, iré la vergüenza de a Laurín ¿Qué me va a contar, primo, que tú eres un matao? Porque Artí, tú sabes que estás en mi tinglao El yonki, el borracho, los dos más jara Y Artí, me parece que tú adquieres el acoplao La puta del baile, que hablas de yonki Si a ti en el pelo te da un aire Compadre, la ola de Queen sirve Pero a ti rapeando creo que no sirves Claro que sí, de Queen sirve la ropa Modo foca, tú a mí no me jodas con tu moda Me va a venir a volar y al final Yo te voy a sacar de aquí como si fuera una escoba Los tiros se ven mal, a mí la olla se me va Sabes que vengo a segregar mis sémenes de ese mental Tú quieres joder contra el elemental Sabes, tengo el príncipe Alberto en la polla de un negro de Senegal Así lo hago en la batalla Dedicas el tema, el frío no da la talla Tú quieres competir, pero sabes, son cinco en sí Que son sabramente maricas de playa Maricas de playa, me da igual, tú, usted se pilla Maricas de playa, a ti se te vuela la sombrilla Me da igual lo que diga, siempre se le pilla Yo estoy en esa cava y tú te acabas muerto y con la dilla Con la dilla A ti la sombrilla de la playa, compadre Se te va, pero al instante Me viene con el buce, pero es el sof Y me gustaría llamarlo el sof farsante Farsante, yo que te voy a elegir Cuando vienes déjame ti, pero yo soy Ryan Giggs Entonces lo que pasa, cabronazo, estoy al mando Necken ¿Qué me estás contando? ¡Bien! ¡Puta! El siguiente son dos vueltas PRINCIPIPE, ALBERTO Me tenéisfe a los huevos ya, ¿eh? ¿Por qué, tío? No sé ¿Quién empieza? ¿No empiezan ellos ahora? ¡Cuchicheando las marujas! Hey yo cabronazo, yo no voy de prepotente No puedes competir y tú con pintado indigente Puedo reventarte cuando venga frente a frente Sin tu culo hago un destrozo más grande que en tus dientes Te disparo primo suena, el placa placa Te bebo antes que un cubata No puedes competir conmigo, ¿sabes por qué? Porque tienes la pinta de un jodido recoge cacas Toma Yo me he quedado impactado Yo, yo, mira Recoge cacas, yo que sé, me he quedado impactado los cedos Aprende a hablar colega, se llama Barrendero Yo que sé colega, mírate el diccionario Porque es tu profesión de futuro, te lo digo, soy emisario Barrendero, tú échate pa' allá ¿Qué me va a contar, primo, si tu cara es una paella? Hermano, qué, tú sabemos que eres un majara Quítate del rey, dedícate al lanzamiento de botellas Lanzamiento de botellas, este en extinción Me cago en esta mierda al culandrón con Parkinson Debajo de mí, cabrón, no hay vínculo Haces el ridículo y quedas extinto de esta competición Saca la boya de una puta ave, canalla Que yo te voy a mandar para Canadá No te das cuenta como mi lírica detalla Eso, y es oficial, que os saco a todos de la batalla De la batalla, calla ya, canalla Te vas a rayar con rayazo a tu casa, verá Rayan Yo vengo a salvar al saldo de Rayan Te voy a esplayar, sabes que mi estilo te espolla Y luego dice, bombo al jazz Si llevas razón, es verdad Me da vergüenza que representes mi ciudad En la final nacional no llegaste Tú eres un quiste, quieres joder conmigo, primo Te gana hasta el míster Mira compadre que hablas del míster Él no ganó, ¿eh? ¿Y tú estuviste? Así que no sueltes parida, compadre No hables de alguien que va a llegar donde no ha llegado en tu vida No lo sé en realidad porque todo el mundo cuando canta Las batallas casi siempre se equivocan Yo prefiero quedarme en casita con un peta Antes que ir a una batalla y quedar haciendo el motas Es una vuelta, ¿eh? A mí no me lo he dicho Dos ahora Hay una de uno y otra de dos Y otra de siete Bien Lo habéis chimao, ¿eh? Yo vengo con estilo pa' cargarme ya estos toys Tú no puedes compararte, no presumo en ser big boy Cuando vengo, cabronazo, yo lo hago con esmero Cuando a ti no te cogieren y vosotros sois cinco toys Hermano, primo, mi estilo te doblega Sos su hermano Pero tú cuando rapeas Que llevas dos vueltas y ni te he escuchao Eres un pipao Yo soy un cabrón y tú eres un pringao Mira que te jodan Vete pa' tierra de orias Yo suelto un rap perfecto Puedo hacerlo A ti te va a dar una embolia Que te jodan tía Me da igual lo que ficas todos los días Tú quieres que yo rapee Si lo hago va a ser lo último que oirías Tú aceptarías mi manía Día tras día, hermano Yo te follaría a quien lo diría Sabe que primo te pego la ladilla Yo salgo en tus pesadillas En tus pesadillas salgo yo Cabrón en esta mierda con periodo de extinción Paso de ti porque pa' mi eres un payo culandrón Contra mi compadre no, no hay competición Tu petición me la llevo de sobre No ves como con la lírica te tumbo retumbo Y la verdad que ustedes lo han recogido Y he estado felices por rapear con estos hombres Con estos hombres, calla canalla Sabes que en sí vengo solo con tu trupe Normal que te escupen vas en un cupe Pareces Sheldon Cooper Y normal que te agrupes a ver el poder del Super Saiyan Yo desintegro, quieren competir conmigo primo Va a ser el día de tu entierro Resulta que este pavo es más retrasado Que el chico que sale en la pelifuga Tira de cerebro Mira compadre que tu vas al perreo No tira de rima ¡Tira de canturreo! Y yo, eso es previsible Antes, nosotros somos invencibles No seas invencible porque tu de skinny entras Viene Adrián, puta y te clava aquí Mientras... Increíble lo que traigo Tu pareces un guiri Pero que todas las tías le dan fuerza ¡Tiempo! Yo no lo he mirado Nosotros somos aquí Lolo, ¿vas a aplaudir con la cámara? Lolo, ¿vas a aplaudir con la cámara? Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Hispalirica se lo lleva! Sí, sí ¡Hispalirica se lo lleva! ¡Hispalirica! 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 ¡Hispalirica!